De la sierra morena, cielito lindo, vienen pasando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen pasando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se adentra y ve brito lindo los corazones. Ay, ay, canta y no llores, porque cantando se adentra y ve brito lindo los corazones. Ay, ay, canta y no llores, porque cantando se adentra y ve brito lindo los corazones. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se adentra y ve brito lindo los corazones. De tu casa a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se adentra y ve brito lindo los corazones. Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones.